Muy bien, les pido a todos los participantes que se ubiquen en sus respectivas posiciones. Nuestro jurado deberá decidir quiénes sí son los artistas y quiénes irán sentenciados. Fernando, en su opinión, de estos artistas de esta noche, ¿quién sí es el artista y no debe ir a sentencia? Sí es Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Muy bien, a tomar asiento. Mari Carmen, ¿quién no es el artista? ¿Quién debería ir a sentencia? Lamentablemente no es Manuel Donaire. Manuel Donaire se va a sentencia, le pido que tomen unos pasos adelante. Ricardo Morán, ¿quién sí es en su opinión? Sí son los Panchos. Los Panchos a tomar asiento. Felicidades. Primero sentenciado de la noche, Manuel Donaire. Fernando Armas, el segundo sentenciado en su voz. Lo escuchamos. ¿Quién va a sentencia? Marcelo Mota. Marcelo Mota es sentenciado por Fernando Armas. ¿Quién es la historia tan amable de acercarse? Mari Carmen Marín, ¿quién, en su opinión, sí es el artista esta noche? Sí es Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es salvado por Mari Carmen Marín. Saluda a sus compañeros y toma asiento. Ricardo, en su opinión, ¿quién no merece, mejor dicho, quién merece ir a sentencia? No es Paul McCartney. Paul McCartney se va a sentencia, se acerca, por favor. Todavía nos quedan cuatro participantes. Fernando Armas, ¿quién, en su opinión, sí es el artista? Sí es Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa a tomar asiento la salta. Y nos quedamos todavía con dos artistas. Mari Carmen, ¿quién, en su opinión, sí es el artista? Sí es... Américo. Américo a tomar asiento. Calimba. Vengan, caballeros. Ricardo Morán le toca la difícil misión nuevamente de decidir cuál de los dos se va a sentencia y el otro se queda. Silvio Rodríguez o Calimba. Le díganme, por favor, quién, en su opinión, sí es el artista. A pesar de su gran talento para pulir su imitación, esta noche no es Calimba y sí es Silvio Rodríguez. Calimba se va a sentencia. Silvio Rodríguez es salvado. Sentenciado de esta noche. Calimba, Manuel Donalio, Mancena Mota y Paul McCartney. Nos vamos. Muchísimas gracias al jurado, Karen Schorn. Gracias. Damos pase a 90 segundos hasta mañana. Chau.